Tengo el estilo, yo me vengo rearmando Entonces en la calle siempre ando pateando Firmalo, intercalo, filmalo como anda temblando Parece una película de terror Tengo el estilo, también le pongo todo el sudor Entonces tuyo rap siempre es la poesía Rano es capital, pero para mi vos es una alcancía vacía No lo entendés, yo tengo la fluidez Hermano, yo te voy a provocar y desbloquear todo tu estrés Entonces el rap siempre lo atropello El cuerpo es tanto todavía, empezando por el question Sos un pibito que te doy la respuesta Tengo el talento hermano que siempre las encesta Entonces tengo el rap siempre claridad El rap lo que me está dando cada día a mi no es rivalidad Porque siempre me ponen mucho en primera Tengo rap tiempo Tengo el estilo, también le pongo todo el estilo Tengo el estilo, también le pongo todo el estilo Una vez que yo rap veo y a mi no me para nadie Vengo improvisando, yo recreo este trattailer Tengo no poder pararme en la puerta de mi cuna Como diciendo, estás en la cuna Vengo improvisando, sabes que te estoy faltando con el flow Te ven acá, yo la estoy conectando con el flow Y desde acá se trae en la mochila la cartita Porque no poderes, la tenés toda incompleta Vengo improvisando, sabes que te estoy faltando morrendo Aplausos Ey Kim, se ve re cerca De más cerca Tocalo, Lombia me paraba Oye, guau, 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 gu Te hago mucho ruido, ves, no sé cómo la captaste En el rap me dejé las voces que te rompo todo el traste Entonces el rap siempre vengo improvisado Habrá de la panadería, voces que vas a manguer, hay que arribar Entonces, tengo raza en mi mente de mi mente Sos santos de vecinos, voces peor que su agua corriente Entonces tiro fritas y vamos improvisar El rap no está comprendiendo, está riendo para no llorar Esa es la razón, es la razón, es la razón, es la razón Es la razón, es la razón, es la razón, es la razón, es la razón En el rap vos sabés que siempre lo exigo A mí me respetan todos los territorios Pero los que llegan bobois se me hagan los vivos Porque después no captan una Tiro rap, hermano, mucho más que oportuna Porque a vos sí que les te agarro de balín ¡Es un guachín! ¡Curado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa de guachín!